Bienvenidos al canal, en el video de hoy voy a hacer una deliciosa pasta, pero va a ser dentro de un pan. Si deseas ver como yo lo hago, quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento. Ok, quiero mencionar que usted puede hacer cualquier clase de pasta, vi diferentes pastas en TikTak, porque esta pasta está trending en TikTak. Y tú puedes hacer la pasta roja, espagueti, pasta pené, cualquier pasta blanca, pasta roja, cualquier clase de pasta. Y el pan puedes hacerlo tú misma o puedes ir a una de las panaderías favoritas tuyas y comprar un pan delicioso que te encante, que sea durito para poner la pasta. Yo te voy a enseñar en ratito qué pan vamos a usar, dónde más o menos lo compré, pero la pasta que voy a hacer hoy va a ser una pasta muy simple. Va a ser una pasta como con Alfredo, pero con tocineta, bacon, tocino, como usted le llame. Usted la puede hacer con pollo, usted la puede hacer con lo que usted quiera. Pero te voy a dar la receta de la pasta, por supuesto, y te voy a enseñar cómo vamos a hacer lo del pan. Así que lo primero que hice fue poner a calentar una olla con agua, le voy a echar una cucharada de sal y vamos a cocinar nuestra pasta. La pasta de pasta estoy usando esta que se llama pasta pené y estas son 16 onzas, 454 gramos de pasta y lo vamos a cocinar destapado hasta que esté pues la pasta blandita. Eso se va a tomar unos 10, voy a poner de 10 a 12 minutos. Lo he hecho, lo menea y después en el ratito vuelve y le da otra meneadita. Mientras tanto, como mi pasta va a ser con tocineta, pues aquí tengo una bandeja de hornear, le puse papel de aluminio para, esto es opcional y voy a poner el bacon acá arriba. Ok, voy a hacerlo en el horno, esto se va a tomar unos 30 minutos hasta que la tocineta, ¿verdad?, esté completamente cocida. Usted lo puede hacer encima del sartén, perdón, encima del sartén, lo puede hacer en una sartén, pero acuérdese que no le va a echar nada de grasa, la tocineta suelta grasa hasta que esté crujiente. Voy ahora a precalentar mi horno a 400 grados. Ok, este es el bacon que estoy usando, se llama Center Cut, tú usas el de su preferencia y vamos a usar el paquete completo de tocineta que son 12 onzas. Si no tienes esa rejilla, lo puedes hacer en una bandeja, ¿verdad?, que tú quieras. Ok, ya el bacon está, vamos ahora a llevarlo al horno a 400 grados por unos 25, 30 minutos o hasta, depende de su horno, que esté cocido. Ok. Le damos una mediadita. Si usted se quiere simplificar, se compra dos de estos, de su marca, a mí me gustan las de Newman, son las preferidas, pero no las vi. La segunda preferida mía es la Bertoli. La salsa está de Alfredo, te compras dos hasta tres jarras, estos tienen, no veo, Dios mío, 15 onzas, te compras de dos a tres y haces la salsa. Le echas un poquitito de pasta de ajo, le echas un poquitito de pimienta si quieres y un poquitito de mantequilla si quieres. Vamos, pero lo que tengo es una, se lo voy a preparar un poquito más de la otra. Y voy así, pues sabe, más o menos cómo prepararla. Mira cómo la vas a hacer. Vas a coger una olla, un caldero, lo que tú tengas, ya yo lo tengo aquí. Esto es el Heavy Whipping Cream, este es el Heavy Whipping Cream y esto es una pinta. Creo que equivale a dos tazas o 16 onzas. Una de estas, si vas a hacer, puedes hacer cuatro tazas para hacer bastante salsita. Aquí tengo la pasta de ajo y tengo un video de cómo hacerla. Vas a echarle una cucharadita. Vamos a echarle como tres cucharadas de mantequilla. Ya estoy usando con sal y tres cucharadas de harina para todo uso. Por cada cucharada de mantequilla es una cucharada de harina. Voy a buscar una cuchara y vamos a hacer la paja, la salsa ahora. Queso Grated Parmesan, que está allá. Y ya está molido. Vamos a echarlo ahí. Y tenemos ya la hora, ¿verdad? Por reloj, para la cocineta. Ahorita la chequeamos. Se formaron bolitas, no sé por qué, casi nunca pasa eso. Como que se le pusieron grumo. Bueno, si usted hace la de jarra, usted echa la jarrita, le echa un poquititito. No tiene que, ok. Si hace la de jarra, no tiene que echarle la harina. Porque ya esa salsa viene preparada. Vamos a dejar que espesen. Le voy a echar un poquito de pimienta. Y un poquitito de sal. Como que una pizquita de pimienta. Uno. Dos. Media cucharadita. Ok, le echamos la sal. Ya se está espesando. Fuego bajito, no alto. No queremos que se queme. Lo cocinando bajito. Bajarlo más. Y ahora echamos la otra jarra. Y lo sacamos de fuego, por supuesto. Voy a echar un chin de agua aquí. Ok. Dejamos ahí que se mezclen. Vamos para el lado. La pueden probar a ver si. Si está, con cuidado que no se queme. Mmm. 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 Está deliciosa. Todavía. Bueno, decidí mezclar la salsa. Y cuando esté el bacon, le echamos el bacon. Entonces. Ay, déjame ver. Ok, tiramos la. Ok, realmente no estuvo 30 minutos. Realmente estuvo como 40 minutos en 400. Así que ahora Ariadmin quiere cortarlo. Miren unos panes especiales. Que tú puedes echar las sopas. Y puedes echar, me imagino que las pastas. Yo no quería uno muy grande. Yo conseguí esto, que son los ciabatas. Eh, porque son pequeños para ella. Para mí. Yo no sé si hay que comer mucho. Y, pero usted va a conseguir el pan de su preferencia. Aquí mismo en la. Voy a hacer tres. No sé si Salim venga. Posiblemente haga ya los cuatro. Usted va a escogerle el pan que usted quiera. Ok, vamos a sacarle. Usted le va a sacar la tapita de arriba. Le va a sacar la tapita de arriba. Y. Eh, ven, le saca la tapita. Pone aquí. Le sacamos un poquito de la, de la tripita. Como le decimos en Puerto Rico, la tripita del pan. Sacamos un poco de la tripa. Y con una brochita. Un poquito de mantequilla. Y le voy a echar un poquito de ajo. Y entonces lo vamos a poner en el horno. Un ratito. No mucho, porque no lo queremos duro tampoco. Pero como si fuera un pan tostadito. Con la pasta. Mantequilla. Ok, aquí tengo la mantequilla. Esta mantequilla está como que, como que blandita. Se puse como tres. De esta blandita. Le voy a echar un poquitito de, de ajo. Por eso me encanta hacer esta, esta pasta de ajo. Porque usted lo puede usar para muchas cosas. Bien poquito. Bien poquitito. Ok. Lo menea. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Como si fuera un, el ajo es opcional. Si lo quiere con mantequilla solamente. Y si no se la quiere echar la mantequilla, no se la ha hecho. Ok, mira lo que vamos a hacer. O sea, con una brochita, puede ser un, una cuchara a la tapita. Le vamos a echar mantequilla. Y adentro. Pueden derretirla si quieren, pero como lo voy a poner en el horno. Se va a derretir adentro. Le vamos a poner mantequilla. Así por los bordecitos. Bordecitos. Y así van a hacer con todo lo que van a hacer. Me encanta este side porque es un side como que pequeño. Los compré en Publix. No me están auspiciando, pero bueno. Ahí fue que los compré. Pero estos los venden en las panaderías. ¿Usted lo hace? ¿Que le gusta cocinar y le gusta hacer sus cositas? Pues ya usted sabe. Bueno, voy a hacer dos más. Y por ahí seguimos y te muestro qué vamos a hacer. Exacto. Esto es un serrucho. Y hacemos lo mismo con el resto. Vamos a ponerlo en el hornito por... Yo le voy a dejar saber. Maybe dos minutos, tres minutos, cuatro minutos. Yo lo estoy poniendo en este hornito. Se me hace como que más fácil. Y se lo puede poner hasta en el airfryer en 400. Dos panes por dos slices. Como está marcando casi tres minutos. Yo no meneé la pasta porque me dio miedo que se fuera a secar. Así que es importante que primero, antes de hacer la salsa, hagas la tocineta. Y cuando la tocineta esté, la dejas enfriar, la picas y después haces la salsa. Porque estas salsas tienden a secarse. Y por eso la tiré así encima y no la quise menear. Y como ven... A ver, María. Y vamos a echarle la tocineta o el pollo o lo que usted tenga. Yo voy a dejar un poquito para tirarle arriba. De adorno. Puede cortar cebollitas verdes. Y tirárselo también. Y vamos a esperar que el pan esté y vamos a ensamblar. Bueno. Dos, como tres minutos. Y ahora lo vamos a rellenar. Por supuesto que si es para una persona adulta, debería de coger un pancito grande. Porque yo estoy segura que Richie va a repetir. Pero un salsas así perfecto para personas que no comen mucho. Vamos a ver, Richie va a probar. Richie va a probar la pasta. Debería de haberte cogido un cuchillito, vete. Para que él pueda picar el pan. No, no quiero. ¿Ah? Mmm. Como eso. Es como una bola. ¿Una bola? Sí. Sí, pero por eso es la cosa, que tú picas el pan y vas comiéndote la pasta con el pan. Está bueno. Está bueno. Mmm-hmm. Mira, ¿sí? Y prueba la tapita. ¿Qué pruebas tú? No, 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 no. Es muy rico. Para bacon y la pan y la salsa de la pasta. Ok. Muy rico. Ari, tú se los recomienda a los niños porque se los comen. Ok. Esto está bueno, ¿ah? Mmm-hmm. Buenísimo. Ok. La probadita. Yo metí las patas con este. Yo, mira, este lo hice más abiertito. Y este es más ancho. Pero, lo puse con este pasta. Mmm. Vamos a probar la pasta. El pan está rico. Mmm-hmm. Mmm-hmm. Deliciosísimo. Mmm. Se van comiendo la pasta y se van comiendo el pan. Mmm-hmm. Mmm-hmm. Pueden ponerle la pasta, ponerle la mantequilla y meterlo en el horno. También. Así la pasta se calienta. Mmm-hmm. Mmm-hmm. Te la tomé. Está bueno. Y pica. De un kick. ¿Un kick? Y le he hecho un montón. Ay, qué chulito, mira. Ajá. El pan y la pasta. Está chévere. Te lo comes todo ahí, juntos. No tanto. ¿Te gustó? Mmm-hmm. Ah, pero te pongo así para tirar las puertas. Ay, qué chulito. A ver. Ah, bueno, ¿verdad? Mm-hmm. Y te puedes comer el pancito con mantequilla y ajo. Y la pastita. Ah, yo sí. La pasta es simple. Es nada más que de bacon. No necesitas. Nada más. Mm-hmm. Yeah. Deliciosa. Está riquísimo. Espero que te suscribas a mi canal. Acuérdate de activar la campanita que está al lado del botón. Suscribe, compartirlo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos. Regalarme un like. Y acordándote que mis videos salen en inglés. Los veo hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Bye.